RCC Noticias, de última hora. El recorrido inició en el barrio Las Mercedes de Presidente Franco, donde Lenín Ramírez, de 80 años, Mario Domínguez, de 65 años, y sus familiares recibieron sus sillas de ruedas. Seguidamente, se hizo lo propio en el barrio Santo Domingo y el kilómetro 9 Mondal, de la citada ciudad, siendo Juan José García, de 83 años, y Raimunda Adorno, de 69 años, los beneficiarios. El presidente de la República, Santiago Peña, y el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, nos dieron la instrucción de asistir a las personas más necesitadas. La salud no tiene colores, banderas ni religión. Por ende, estamos asistiendo a la mayor cantidad de gente posible, sostuvo el gerente técnico de la Fundación de la República. La Fundación Tesain Aristíez Cañete. El recorrido culminó en el barrio San José de Ciudad del Este, donde fue entregada una silla de ruedas a la señora Mariana Peña, de 75 años, quien también estuvo acompañada por sus familiares. Todos los beneficiarios valoraron esta asistencia de parte de la Itaipú Binacional. Más adelante, se prevé la entrega de más sillas de ruedas en las siguientes semanas, anunciaron los responsables de esta actividad. Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores.